Como ustedes pueden ver, la obra está muy avanzada y cabe destacar que estamos avanzadas por arriba de lo que es la curva que se ha previsto en la licitación. También es para destacar el comportamiento que ha tenido la obra en la parte básica que es del aseguramiento hidráulico, el aseguramiento de las márgenes del río, se ha comportado muy bien dentro de lo previsible y está a la vista de todos cómo está avanzada la obra y cómo está comportándose. Ahora se están haciendo todas las terminaciones de lo que son las plazas de accesos, caminería, forestación, la parte de iluminación está prácticamente lista, o sea, falta hacer la prueba final nada más. Y bueno, son detalles de terminación lo que se están haciendo y los tramos de enlace, por sobre todo de caminería y bicisendas. Bueno, estamos estimando que para mediados de abril, inclusive dentro de lo que se marca algo tan importante para nuestra ciudad, vamos a cumplir 425 años desde que la fundara Argañarás y Murguía, esto significa también la posibilidad cierta ya de dejar habilitada una gran parte de la obra, y a lo que acaba de decir el arquitecto Senarusa hay que sumar que estamos incorporando obras de baños públicos urbanos en zonas que significan los bordes del parque, frente a la Plaza de los Inmigrantes y muy próximo al Lago de Popeye, en la Plaza Tupac Amaru, incorporando infraestructura muy necesaria para la ciudad, para lo que va a ser también un circuito aeróbico, para las ciclovías, para que el vecino tenga todos los servicios adecuados para sentirse plenamente integrado y en este nuevo parque urbano. La hemos tomado con mucha responsabilidad, con mucho cariño, nos costó mucho gestionarlo, hoy realmente es la envidia de muchas ciudades que no ven en esto que otra cosa que el trabajo constante, el trabajo de poner a los espacios que están abandonados la posibilidad de generar proyectos para la utilización plena por parte de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!